¡Sí! ¿Qué hace, Betito? ¡Yo me voy a dar! ¡Beto! ¡Hola! ¡Beto! ¡Beto! ¡Lo se ve! ¡Beto! ¡El 9 al mundo! ¡Beto Casera! ¡El Beto de la gente! ¡El Beto es mío, es mío! ¡Señores! ¡Señora, señorita, señorito, señorite! ¡Beto Casera! ¡Qué bien que sale! ¿Cuánto lo ensayamos? ¿De 5 a 7? No sé cómo te sale eso que es tan difícil. No, todo. Es encontrarnos, que no quede la mano de alguien así como... Todo, viste... Oído de músico también. Un pasado y... Bueno, eso iba a musical. Un poco la música ayudó, ¿no? ¡Qué lindo chalequito! ¡Qué lindo crochet, mi amor! ¡Ah, mi amor! El crochet está de súper moda este indie. ¿Qué? ¡Re! La crochetería. Te mandamos al precio a la artesana. Eso lo compras en París y vale 500 dólares. Pero estos son artesanos argentinos. ¡Aguante, Argentina! ¡Vamos! Y la que te dije, mirá, que de noche que se vino... ¡Y mi amor, qué resaltadero! ¡Billo! 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 ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Nos vamos de copas con Tamari! ¡Ah, sí! ¿Vas a salir así, negra? ¿Por qué? ¿Eh? Porque por ahí te dicen cosas. ¿Viste cómo son? Hay algunos que todavía no sé... Yo me siento que estoy espléndida. Lo que te veo es muy de acá. No es espléndida. Estás en tu mejor momento. Sí. Yo la veo muy de acá. ¿Vos no? Bueno, es de los 15 años. Son las de salir. Ella quería ser chata. Y salió otra cosa. Chata y cheta. Y salió otra cosa. Señoras y señores, la toma de los colegios. Vamos a ver, Feynman no está muy enojado con el tema. Hasta con Nancy, que es la mamá de uno de los chicos. Que esto vamos a ver un anticipo. Escuchen. Escuchen. Y te digo una cosa. Aunque te caiga mal. Entre los que están tomando el colegio, está mi hijo. ¿En serio? ¿Y vos le permitís tomar el colegio? Bueno, a mí me parece que si quiere tomar el colegio, ¿qué quiere que te diga? Ya está por cumplir la mayoría de edad. No, bueno, pero... Está en quinto año, está en quinto año. Pero para eso están los padres. Para decirle a los chicos, esto se hace, esto no se hace. Apá. Conflicto al aire. ¿Quiénes son esos chicos que están ahí tomando el Nacional de Buenos Aires? Mi hijo. Uno es mi hijo. Mi hijo. Es genial. Fue genial. Siempre del lado de Nancy. Genial, momento genial. Detrás de cámara, todos preparados, todos pertrechados. Un Dream Team que tenemos acá. ¿Tenemos bendita premium? Hombre, le adelanto. ¿Alguna figura? ¿Mirta está? ¿Va a estar Mirta? Sí, está Mirta. ¿Volvieron tus panelistas? ¿Cómo? ¿Volvieron tus panelistas? Claro que sí, sí, volvieron. ¿Todos los andros? No con mi consentimiento, pero volvieron. ¿Cómo? ¿Cómo es el consentimiento? ¿Es verdad que los andros amenazan con hacer juicio laboral si se los despiden? Empezaron hace dos programas. Sí, en realidad uno vino diferente. O sea, ya inventó otro personaje porque dice que no agarapaba con nosotros. Ah, ¿qué hace? ¿Cachó Castaña? No. Internacional. Opa. Es más parecido al Internacional que hace... Nadie te pega, ¿no? En esta... No, no quiero adelantar nada. No me pegan. Pero hay un accidente, hay un accidente. Hay un accidente, dice el productor. Si querés vender oro al ajero, es indible en este grupo. Y Luchito, el querido Luchito, firme acá. Genio Lucho, te amamos. Lucho el patotero, Lucho. Lucho el patotero. Ahí está. El enano apretador. El enano apretador. El famoso enano apretador. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. El enano que andaba apretando gente en Aptra. ¿Es la cara de un patotero? ¿Ese es la cara de un patotero? No, 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 no. A mí me da miedo, chicos. ¿A quién puede asustarnos, chicos? Bueno, dice... No, que los muchachos de la selección se cuiden hasta noviembre. Son jóvenes, están en lo mejor de la edad. Las chicas los explotan con mensajes privados a los Instagram. ¿Qué van a hacer? Ahora tenemos otra parejita, aparentemente. Se habría metido Luli Salazar. Sí. En el amor del plantel. ¿Con quién? Tenemos nombre y apellido. Con el plantel entero. No, mentira. 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 Tan solo un puñado de meses nos separan de la cita mundialista en Catar. Y la hinchada nacional está superilusionada con la escaloneta que logró levantar la Copa América en Brasil y lleva 33 partidos al hilo sin conocer la derrota. El tema es que necesitamos que nuestros muchachos estén ultra enfocados en el objetivo de salir campeones mundiales. Y las novedades que llegan sobre los jugadores revelan un verdadero cachengue incontinuado. Hablando mal y pronto da la sensación de que estar en cualquiera me pone loco, vio, doña. Le decíamos, doctor D'Alessandro. Sí. Que Luciana Salazar le anda cortando piernas a un jugador. ¿What? Se lo presentamos en sociedad. Hola. Nico González. Nico González. ¿Quién es? 24 años. Tan solo 24 años. ¡Es un amante! Yo sé que vos estás buscando que te levanten en bendita. ¿Sabés qué es hijo que es soltero y que está en la del y que es súper joven y que está... Que salga por todo. Súper activo. Él le manda mensajitos como a varias. Cinco en guencha. ¡Eh! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! Habla para todo el país. El jugador es un tipo que tiene el camino. Pero le quita piernas tener una noche de sexo al jugador. Eso según la policía. El hombre es carpintero al bañil. Viene, pum, pum. ¡Ping! ¡Ping! ¡Pum, pum! ¡Pum! 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 ¡Rebolea el chavo! ¡Vámonos! ¡Y gordo, señora! ¡Obrime la puerta! La mujer que haga el desgaste. La mujer que coba. Son jovencitas. El joven hay que trabajar en ella. Claro. Y el hombre descansa. ¡Pero fíjate el tipo cómo la ve! A ver, ponme una placa. TN, las fotos de las vacaciones de lujo de los jugadores de la selección argentina en Ibiza. Otra vuelta, cucú. Otra. Paulo Dybala, hello. Otra, otra vuelta, cucú. Ángel Di María, mi amorcito. Esta es la segunda que vamos a tomar. Con cerrones. Se alquilaron, escuchen esto, una mansión. Qué fácil que es la vida, sí. 300.000 euros la semana cuesta. ¿Cómo? 300.000 euros la semana cuesta. Las ciudades se alquilaron un yate. De 9.000 euros el día. A ver lo que dice el portal. Marca. Si Di María tuviera equipo, podría caerle una reprimenda por tirarse así a la piscina. Está loco. La vemos. A todo esto, hay que decir que dentro del holgónico cuadro general, se destaca a todas luces la particular situación que vive Rodrigo de Paul, quien directamente es un abonado a los programas de Chimentos tras la reciente separación de la madre de sus hijos. Asunto que se ve potenciado por su mediático romance con Tini Stoessel. Capaz que hay que ponerse media pila, muchachos. Observa. El señor de Paul gana o ganaría, vamos a poner, 292.000 euros por mes. Muy poca plata. 3 millones y medio por año de euros ganó. ¿Cuál sería la razón por la que le correspondería el 20% de correr una pelotita? No se puede hacer más lento. ¿Pero cómo le va a hacer a la mujer? Primero tenés que casarte, tenés que tener libreta de matrimonio. Pero eso está bien, teniendo en cuenta, está bien, esos no están casados. Y entonces ya se te cayó el argumento. Uy, se lo redijo. Tenemos ahí al doctor Ignacio Trimarco que pidió salir al aire para aclarar algo de los dichos del doctor D'Alessandro. ¡Habla, marica! No me parece serio que se esté hablando de un monto, de una demanda, de situaciones que ni siquiera yo la hice todavía. Yo hago nada, mi amor. 4.000 dólares por mes. ¿Estaría bien? Pero obvio. Un montón de dinero, por supuesto, una montaña de dinero. A mí me sobra plata 10.000 guaraní en mi casa. Si necesitaba 10.000 guaraní me iba a quedar porque me sobra plata. Encima, los players de la selección dan la nota hasta con la curiosa pincha que usan. A ver si empezamos a curtir un cachito de perfil bajo. Che, que él los tiró, que arriba que están estos pibes. De más está decir que esto con Bilardo no pasaba, ¿eh? Siempre que llovió paró. Siempre que hizo frío, indudablemente después vino la primavera. Es la moda de los futbolistas ahora, esa cosa de bolsa. Es esa onda tipo rapero, no sé. No me gustan, el Gómez, Otamendi, todas las calonetas lukeadas de esas. Sí. Con una moda absolutamente transgresora. Esto, vos tranquilamente lo podés usar. Mirá el papu y el bolso que metió. Tranquilamente. Que Paul, el papu y Otamendi bajan así y lo está esperando Bilardo. Cuidado. Bilardo no los deja entrar. Corta la bocha. Si les tocaba un técnico como Bilardo, como me tocó a mí el Bilardo del 83, 84, no queda nada. Se van los pibes. Y vamos por más, por más cambios, por más propuestas. ¿Vos te parece ponerme esa ropa? Sí. ¿La de Paul? Sí. Es un payaso gratis. Me ven mis nietos y se me caen de río. Oh, huila, la c*** de tu madre. Piensan que es un cumpleaños. Te das cuenta que vos tenés... Bueno. Y que soy el payaso. Vamos a Argentina, que se puede. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. Barrida. Primero, yo sé lo que están pensando ustedes y ustedes. Qué vida de mierda que tengo. Después de ver tanta mansión alquilada por 300.000 euros. No, no, que sí. A 300.000 euros. A la semana, ¿qué tiene? ¿Cómo que qué tiene Beto? A Madonna adentro y a... Claro, a Madonna que te hace un shock. Y a Clunia. Escuchame una cosa. Yo siempre tuve una teoría, digo, contraria a la del doctor Bilardo. ¿Por qué? Yo, digamos, me despreocuparía con el que tiene pareja, que ya está amesetado. Controlado. Por más que, digamos... Controlado. Controlado y aparte, digamos, una vez que ya sos pareja establecida, Tamara, la verdad, se ameseta un poquito. Se cae. El que está re loco, que está así a los tiros pum pum, es el suelto. Sí, el suelto, el soltero. Bueno, los que están sueltos acá, en esta selección, tienen... Vos te fijás a quién siguen en Instagram, siguen todas chicas en bikini. Pero está bien. Toda chica vestida que siga. Pero a ver, a ver, convengamos, tiene 24 años, el muchacho, con 24 años, si no estás a los tiros con todo el mundo, ¿a qué edad vas a estar a los tiros? Ya hay un efecto, como siempre he dicho, yo la veía de chiquito. No, bueno, la matar a Salazar, eso fue duro. Pongamos, Salazar, nunca preguntamos la edad de una mujer, pero... 41 años. 41, jovencísima. El chico tiene 24. 24. El primer bailando. Cuando él tenía 14, ella ya andaba en la tele bailando con Tinelli. La veía desde la casa cuando todavía no debutó en primera. La tiene a un clic, a un clic. A un clic de un fueguito. Acá está la lista, mirá. A un clic de un fueguito, Beto, porque acá el problema es que todos los... Es un fueguito. Vos lo dijiste. Es así. Un fueguito puede derrumbar una familia hoy. Absolutamente. El primer mensaje siempre es dos o tres fueguitos. ¿Dos o tres? Dos o tres. No, uno, no, no. Una. Dos o tres fueguitos llegan. Tres, dice, tres para arriba. Luego, si la chica pone un emoji de sonrisa, es como, bueno, avanzame un fueguito más a ver qué onda. La no charla. Claro. La charla de ahora. La primera conversación siempre es con emojis. Un va, viene, ella no contesta inmediatamente. Ella viene un tiempo. Ella espera y va a la berenjena. Sí. No. No, no, no. La berenjena mucho más adelante y generalmente la tira él. Ah, sí. No, ella. Sí, ella sí. Ellos empiezan. A mí me manda tres fueguitos todas las noches. ¿Quién? Un tal Sebastián. Que yo no sé ni quién es, pero... Bueno, no, no, no. No le mates un emoji. ¿Y vos qué le contestas? Sebastián con aro. ¿Qué le contestas? Y yo le pongo una... Hay una sonrisita que es así. Ah, esa. No es ni la risa, ja, ja, ja. No le genere falta... Ni guiño de ojo, porque el guiño de ojo es listo. No le genere falsas ilusiones a Sebastián. No le genere falsas ilusiones a Sebastián. ¿Qué loco sos le puse una noche? No. Bueno, ahora bancate. Como dice Edith, te vas a tener que tomar el mate. Que te metes en mi vida. Te vas a tener que tomar el mate. No, dejá de mandarle fueguitos a cualquiera. Ay, se puso celoso. Porque vos sos sacada de Celular Inquieto. No, yo soy Celular Inquieto. Le acabo de mandar un mensaje a ese Nico. ¿Cómo es el apellido? Dale, Nico. Nico González. Nico González. ¿Está suelto? Ví que sigue todas chicas desnudas, pero yo le mandé igual. A ver si me contestas. Le mandé cinco berenjenas. ¿Escaloni está suelto? Escaloni, le mandamos a Escaloni. Nunca una norma leando, Nico González. No, no. Olvidamos. ¿Roger, desde cuándo opina de la vestimenta, de la moda, de los muchachos? ¿Cómo puede ser? Tiene que llenar tres horas, Tano. Te lo expliqué mil veces. Si no está Ruggeri... Con ese buzo no jugarían en la selección en la época de Ruggeri. Es un show. Uno te da cuenta que es un show. Ahora, ¿te sacaste la campera de cuero? Sí, porque pegué el canje de pulver. ¿Qué soñaste? El club del suéter. ¿Eso es canje o no? Esto es Juanme Justo de la plaza. Muy lindo, muy lindo. Muy maravilloso. Estoy como embarazado. Ahora, el abuelazo... No, me encanta, me encanta. Es la silla, porque cuando está en campa, tira chivos. Y me decía, ¿hace un momento? ¡Oh, pará! Acá no está la General Paz, somos del mismo barrio. ¡Eso! Es verdad, es verdad. Acá estamos del mismo barrio. Me gusta. Y somos del mismo barrio. La misma asociación. No me ves que estaba acá atrás. No, no, yo no quiero aportar nada. Ahora le voy a mandar... Ah, no quieres aportar nada, vení para acá que tengo algo para decirte. Me encaraste como para... Sí. Lo que yo quiero decir... Escuchame, el abuelazgo... La selección coge, ¿qué? El abuelazgo a Ruggeri, ¿no lo calmó? Digo, porque está peor que nunca. Se supone que el abuelazgo como que te enternece, te pone más tierras... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No quiere que haya una nueva selección que esté cambiando el mundo. Tiene la escuela Bilardiana. Bueno, pero que lo supere. Viene la gente joven, que lo supere. Se coge a la parte de abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que bancar a la selección, chicos. Quietito, posición horizontal. Hay que laburar, pibas. ¿Cómo? Posición horizontal. Según Bilardo, tenés que trabajar vos. Ah, la chica tienen que ir al fin. Tomala, tomala, tenés que trabajar. ¿A los jugadores le sirve o no? Venizar si me sale Bilardo. ¿Le sirve o no es salir? Salir con Famosa al jugador que no es conocido, ¿le sirve o no? porque después yo no lo conocía el tema es esto, mirá después lo conocí por Tini es de una botella muscular, a ver claro, eso te mata que no te dé un tirón esto puede ser ¿qué poses esa? según el doctor Batista que es el que más sabe pero y eso con el sexo ¿qué tiene que ver? y que te da un tirón y al día siguiente no puedes jugar claro, con ella no a mal puerto a mal puerto qué onda, sucia tématela no te metas si no tenés ganas de vos ya estás pensando en las 10 de la noche ¿sabes cómo te conozco? no, no, voy a opinar algo Ruggeri se quiere retirar y quiere ser el último campeón no quiere que salga campeón en esta selección una teoría Cartagena tenemos hoy eso quiero aportar si ahora le analiza los gestos a Ruggeri qué cara dura que sos sos una cara rota ¿a cuál te gusta de ahí? uy, todo mirá, paredes ni lo guacho este de acá es una selección fachera es una selección de churros fachera para nuestra concepción no sé quiénes son pero sí el papu me gusta casi todos me gustan casi todos me gustan de polques como la estrellita por hoy Contini allá arriba Otamendi ahí está Lautaro de blanco al lado de el 3 de Holanda el 3 que está en Holanda ahora me olvidé de la piscina igual que la piscina todos los lindos guachos tienen entre 20 y 25 para nuestra cultura en Senegal no gustan estos pibes está Di María ahí ¿cómo? Di María es el último de abajo casadísimo Di María, olvídate bueno los meses más fríos del año aumenta la profil Luchito vos que vivís en una casa que es un desastre toda descascarada porque te visitamos no es por criticar pero podés tener esa casa que se ve en Infobae esos portales así porque podés disfrutar de todas libremente porque Casablanca se encarga de cuidar y proteger tus paredes y eliminar esas manchas horribles Lali en su mejor momento cerré hoy la rompen en luna la rompe se chapó a Esbaraglia sí, se lo chapó ahora vos contratás cuando vos sos Lali podés contratar al actor al que te quiere chapar y disimular claro me encantaría no es su fuerte disimular no yo tengo una lista para el contratar si fuese cantante Lali es endorfínica absolutamente agarra chica, chico hombre grande pepinito vos fijate es muy sexual hasta donde se puede sacar la lengua es una extensión importante para un beso es como ancha pero esto es como el caso que acabas de decir vos de lo veía de chiquita ¿de cómo? no lo veía de chiquita esto es al revés muy bien exacto ella lo veía de chiquita y me lo contrato vamos a ver este informe miren que informe de velador total apunta dispara yo pongo el pecho a la bala mi perra no ladra pero como muerde la almohada tiene ese efecto es tan perfecto como lo hacemos sucio y directo me la comía siempre comida la movediza la movediza Lali Espósito está en la cresta de la ola y no contenta con brillar todas las noches en la voz sumó ahora un nuevo motivo de admiración por no decir directamente envidia por parte de sus fans y es que la exitosa estrella pop estrenó tema nuevo con la participación en el video de nada más y nada menos que Leo Sbaraglia quien puso el cuerpo y sobre todo la trompa en este delicioso clip la tonta la llaman a Lali empecemos tenemos que hablar del sartelazo número 44.745 Lali Espósito finalmente ayer te quiero contar este dato ayer comenzó la serie de recitales de ella en el Lunapar diría Susana me la como wow incredible she's incredible Mauricio Macri que tal como Mauricio Macri que tal te lo quiero mostrar que participan en un besazo Leonardo Sbaraglia pero Chorizo me puede tienen un dialoguito y mirá opa imaginate las fans cuando vieron en el día de ayer esto yo le hago de todo menos decirle te quiero todos están grabándonos me dicen nena vámonos ya vámonos a la comida a ver ponerme a otra cámara Lali metió a Verónica Ginazzi y a Leonardo Sbaraglia en un clip y encima se lo chapó que mujer como si no se pudiera amar más a la señorita Mariana Lali Espósito ahora le comió la boca al mismísimo Leonardo Sbaraglia la gente le está como loca todo el fandom de Lali queriendo saber primero el beso ese divertidísimo con Sbaraglia Lali eligiendo a Sbaraglia para actuar en su video ella corrobaba después posteó creo si chicas besé a Leo Sbaraglia besis casi me parto pero la performance besuqueira de Lali en este nuevo video no debería sorprendernos para nada ya que en lo que va del certamen le viene tirando tiros a cuanto a muchachos se le cruza che Lali es un casting de canto nena no de novios a los tiros mire ¿qué edad tenés? 29 ah mirá contemporáneo hoy se ríen ya me lo estoy levantando 15, 4 3, 3, 3 che vos estás soltero ¿cómo? ¿cómo? ¿estás soltero? ah, Rick and Bill te quiero encima nada fin que fin que fin fin pa 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 uuuh 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 es una pileta mejor camino es con Lali uuuh si tienen hongos no es te quiero encima nada encima solo el 5 de Janel ya rompimos la tarima ya rompimos me pegaron los muslos ¿a qué viniste? que veo ahí con los pibes voy a estar viendo a los pibes vamos para un poco loca caña, caña, caña la cosa se pone ruda está peleándome hasta abajo y de a poco ay, perdón no puedo creer que no me puedo dar vuelta cuando alguien me parece increíble como vos hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ay, se puso colorada se puso colorada por Dios ay, dale ¡me va a recaber! ¿te gustó como cantó? dale, ponelo sí, también me gustó como cantó impacto a ver, que te quiero decir un montón de cosas y no estoy pudiendo acomodar las ideas porque son muy lindos una noche enamoradas después no volví a mover ya le dimos la portada ahora te quiero decir nada encima se ven sin comer bueno a los chicos 18, 17 que están empezando a jugar al fútbol cuando lleguen a primera van a poder escribirle a Lali es un proceso circular que se repite constantemente ¿qué va a ser? primero lleguen a primera no, Lali por ahí se mete con un muchacho con un remis no tiene problema no tiene ningún problema no, se contrató a Leos Baraglia se está dando los gustos también se comió a Mariano Martínez lo dejó bueno, Mariano Martínez es olvidable ese recuerdo ella lo quiere tachar directamente pero se va comiendo los que le gustaban de chica pero los gustitos se lo da claro, los que le gustaban de chica el turroncito glu glu se lo come después vemos ¿sabes? el turroncito y esto es piocante es nuevito vieron el croce de la gallega pero está europeo europeo pero acá hay que mimarla hay que mimar a la gallega ¿escucharon? me la miman por las redes tampoco tanto fueguito, fueguito, fueguito porque hoy va a festejar fueguito, fueguito hoy voy a festejar festejar está en un momento de la vida que necesita sí, que la mimen claro, que la rodeen socialmente no es por ser buchón pero cuando estuvo no es por ser buchón va a decir una cahueteada cuando estuvo Leos Barayla acá trabajando en este espacio en el canal las chicas no lo dejaban en paz ya lo dijimos nosotros bueno, el público se renueva yo no lo sé yo no lo sé ¿no lo sabía? el público se renueva lo acosaban directamente ¿quién? ¿vos? ¿cómo sí? igual te digo una cosa de Lali si es por ser buchona ¿qué? decilo, decilo Edith, Ani no, no decilo, sí, 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 sí tenemos información que estamos dispuestas a revelar no demos vuelta no demos vuelta acá aparece Olor a Hombre y la que van al humo son Edith, Maglietti y Ani qué vergüenza Edith cuando se da cuenta que puede pasar algo se va porque ella ella está para la foto Edith y Maglietti se quedan y la que está ahora un pasito adelante de las dos Tamara exacto que la saca a Ani y a Edith y a Maglietti Tamara destila como algo que todo el mundo quiere tener algo con Tamara a mí me sorprende porque tiene un espíritu sexual sensual entonces te inspira a ir y decirle che a vosotros digo Tamara me sorprendió me voy tirando onda la gente Pagani te van a saludar Tamara ¿cómo te vas? pero a Pagani le dije el otro día no me encaraste en el cumpleedict me dijo te fuiste al baño y te perdí tampoco te corre mucho Tamara tiene una característica en su diccionario no está che vas muy rápido te gusta o no te gusta si no le gusta bola si le gusta pero Beto ¿para qué perder el tiempo? la vida son dos días no existe más vamos rápido para que vamos rápido le podés decir al micro que está manejando a Mar del Plata che bajá la velocidad claro y no tengo y no hago distinción entre varón o mujer no hago distinción de nada yo ni edad ni género ni nada no hay de nada es tendencia yo vi la foto que tiene en el celular mami con el corsé con el corsé pero viste el corsé con el que se fue a la fiesta cosas de cuero picar con un corsé de cuero acá estaban todos en el colectivo pero acá desde que entré no tuve sexo con ninguno de ustedes no todavía hay un código hay un código de principio en este programa que no se puede tener sexo entre personas yo me voy ¿eh? no no yo para qué vine dice Mariana a mí me dijeron otra cosa dice flas flas las sopas de la quinta nos siguen sorprendiendo este invierno suman dos nuevos sabores vegetales con fideos de letras y vegetales con arroz rinde cinco porciones o más mirá lo que te digo probá las sopas de la quinta y sorprende en ay la grita que nos faltaba tenemos river y boca sic y el casi turismo carretera Ford o Chevrolet vino o cerveza vino o cerveza y ahora vos te parece guandistas o tinistas ¿por qué guanda y tinis? ¿qué tienen que ver? si son amigas porque son botineras las dos sí pero hay un estilo guanda de la vida hay un estilo tinis hay un estilo las seguidoras de guanda son especiales ahora las vamos a ver en acción yo te digo la verdad si me apuras no tengo posición tomada ¿no? me cae jugate ve toda tinis me parece que tiene más recursos artísticos no bueno pero ¿cómo te cae? ¿quién te cae mejor? uno elige por ¿cómo te cae? si me apuras tinis pero yo soy amigo del padre de guanda ¿qué? ¿de Andrés Dara? no vamos a trabajar no vamos a trabajar ¿qué cara dura rostro pálido este Cacela es un rostro pálido este Cacela es amigo de Andrés este no sé veo el informe y te digo de qué lado me pongo mirá como si se tratara de un boca river el fervor popular hacia nuestra faranduloca se encuentra hoy dividido entre dos grandes estrellas del firmamento mediático Wanda Nara y Tini Stoessel una clara muestra de esta pasión es el programa de Laurita Fernández donde diariamente desfilan jóvenes que con similitudes un tanto dudosas buscan emular a sus ídolas y bueno quizá alguna de estas chicas ya está en condiciones de ganarse una aparición en Bendita Premium señor puede pasar por favor mira a ver mirá mirá ah es muy Tini 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 no estamos en la playa pero en bikini ¿viste que Tini usa ese tipo de tops? está chequeado mira y por favor las cejas a ver muy iguales si te dicen o que sentís vos que tenés de Tini en look el estilo me podés dar la foto por favor Cintia claro que te gusta de Tini las canciones todo las canciones todo que hijo de po yo no puedo creer stop stop ven a la Wanda número uno ojito sos re Wanda gracias todo me lo dicen ay pero no estaba de vacaciones Wanda ahora recién llego de París igual así que Marité François y vos ¿cuál sería la pose Wanda Sex? a ver a ver a ver ahí ahhh sí 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 hacele caso a tu tío que tiene calle avenida boulevard autopista esta mina quiere vieja sac sac gordos señora abrimen la puerta Wanda de qué barrio de Wilde Fall Fiction y la Wanda de Wilde si entrara Sex ¿qué posearía? mira Vitor tengo el culo lleno de preguntas me agarró un tsunami seminal Wanda me encanta la personalidad y el maquillaje tiene una actitud ganadora y eso es lo que amo esto es mucho para mí se quedaron con Seth hay mucho de Wanda ahí claro que sí ¿por qué te anotaste en la puerta las Wandas? porque quiero un Icardi me fichó los bultazos ¿qué te gusta o qué admirás de Wanda? ¿cómo se viste y su actitud? ay ¿cómo sería una Wanda en Sex? toda adentro nada afuera se llama esa pará 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 ¿qué sentís que tenés de tini? bueno en primer lugar el signo para los que no saben Justin es de Pisis de Aries las dos vos, tu ex y tus dos amigas Gachi Pachi son todos de Sagitario yo también soy de Aries también o sea que ya son Gachi Pachi ella el novio el ex novio yo y estos dos pelotudos todos de Sagitario mira, mira, mira sí, tiene la onda ¿sabes? y no tiene vergüenza de nada pero es hermoso que pasa el tren Wanda de qué barrio? de Florencio Varela los ojos son el mismo color de Wanda sí, absolutamente ¿qué te gusta o qué sentís que tenés de Wanda? ¿la actitud? ¿enojada? sí la mesa está servida esto no para bikini que ya no tomo agua en suelo martini que ya no quiero amor me puse la mini tengo miedo que termine muy mal esto ¿de qué barrio sos? de Quilmes latini de Quilmes les toman ¿y qué te gusta de Tinio? ¿qué sentís que tenés de ella? la personalidad ¿en serio? ¿cómo sos? le pongo onda a todo y se nota mucho mirá ¿sabés que sos re tini un sábado a la noche? ¿o no? porque mi Leroy muy bien ¿seguimos? si vos querés estuvo muy peleado el tema acá nos hemos decidido por la guanda número uno de Rosario por la guanda número uno de Rosario guanda número uno se lleva el premio picle aceituna en escabeche y esto y esto llega a su fin ¿quién sos? tinio ¿tini? ¿tini? ¿es tinio? ¿a mí es carpa esto? sí ¿mira? sí claro es Martina Stussel perdido disculpas por este tema que pase la desgraciada adelante barrida para mí que la producción digo por ahí vos tenés que llevar 5 y 5 entonces acá escuchame una cosa hola Luciana sí te necesitamos hoy vamos a ser los parecidos de tinio dale Luciana dice pero yo me presenté como clúster boer vos veniste igual sí no veniste acá con maquillaje te hacemos un colorcito sí cuatro de la tarde dale eso salís a la que hoy dale es el tano hay que producir chicos no es fácil no es fácil te falta una tinio y metés una clúster boer sacás una es el tano produciendo ¿no? sí son colegas yo ya anoté varios para el bendita premio me encantó la guanda de Florencio Varela muy buena la tinio de Quilmes también pero no se parece pero la guanda de Florencio Varela quiere ir más alto no quiere venir al bendita premio el bendita premio no van a venir bendita premio que tiene proyecciones internacionales y vos sí aguante bendita premio ¿cómo que no? van a querer venir en un grupo de parecidos de Luciano Castro el tano el premio de Lourita ¿cómo no fue todavía que nos llamaron? ¿qué ponés en cara de sexy? ¿forro? no no ¿qué es la trompita? Cristian el productor me llamó el otro día ¿qué? en el grupo de bandas desconocidas te van a pegar un cachetazo no te hagas el sexy si te inyectamos los labios te digo no si ¿cómo que no? le ponemos un poquito de ácido y alurónico ahí ya ven los viernes a la noche cuando va para ahí pasa pero quiero que vaya una parecida no estás en PUTO ni en Maricafé ni en Walsh tampoco estás en Walsh y vino Lugar pero ahí te haces el loco y la loca acá no puedo acá no puedo te voy a contar el otro día me llamó Cristian a este se parece mirá un gran actor querían una Edith no conseguían una Edith estuvieron buscando una Edith por todos lados la llamé me llamaron a mí yo la llamé Edith y se lo tenés que te parezca bueno pará cuando busquen a Edith van a buscar al hermano es igual es igual traela traela porque es igual traela es igual es igual es la y vamos a ir para ahí si no querés dale vení la Edith idéntica la gemela mirá lo que es Karina de Flores no estoy peinada la Edith de Flores mira acá tenemos la la Edith bis mira además cuando no pueda venir la chirusa que se va de viaje te traemos vos venís sos igualita querida sí 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 arreglamos es un poco más humilde ya más bajo perfil es más agradable digámoslo es más simpática la Edith gorila la Edith gorila es la Edith gorila ella está más cerca del macrismo y la chirum más cerca del progresismo en realidad vos estás desencantada la Edith buena dicen por favor no la conocen qué va a ser buena la Edith buena pusieron en el grau pero le acaba de tirar gorila por la cabeza a la hermana en televisión o sea no tiene piedad ni de su familia y sabés como le dice la hermana a Edith planera y es una hermana sí sí sabés que sí total con las nuevas fragancias potenciadas de Axe ahora es increíble todos los días ya sea mañana tarde o noche por lo que va fragancias épicas y con mucha más frescura cuando le es increíble todo puede pasar Víctor todo todo a mí mi papá si yo llegaba a tomar el colegio me pegaba una patada en el culo que me llevaba de patadas en el culo a mi casa ah mirá vos y después paran digamos dejan la toma porque el boliche el viernes no no sí obvio obvio sábado también vamos al boliche el domingo nos tomamos unas birras ay bueno para para ay que falta de comprensión que tenés quien tiene razón Feynman en contra de que un grupo de imberbes tome los colegios o Nancy que le da la libertad a la hija para que haga lo que le parezca lo vamos a discutir en un rato lindo debate es un lindo debate bueno sentís que tu pelo necesita reparación a vos no te hablo Mariano farmacolor reparte presenta el tratamiento más completo de shampoo bálsamo reparador y máscara capilar para cuidarlo y recuperarlo todos los días formulado especialmente con oro 24 quirates una locura argán queratina y aloe todo de vez en cuando se repite en programas en vivo y suele ser una situación incómoda muy incómoda que también se dirime según los integrantes del programa el conductor a la conductora porque Eda Bustamante una grosa del espectáculo va al programa de Carmen Balbino donde están Steffi Pampito y dice quisiera hablar a solas con Carmen yo y esa esa y yo pero tengo acá no 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 ¿qué haces ahí? lo silenciás ¿eh? lo silenciás vos con tus compañeros rápidamente silenciás muy solidaria no no vamos a ver qué es lo que pasó mirá se sabe que la inoxidable Eda Bustamante es una mujer de pocas pulgas de visita en lo de Carmen Barbieri la siempre sensual actriz y bailarina desplegó todo su habitual histrionismo pero dejó deliberadamente afuera de la entrevista a los jóvenes colaboradores Steffi, Berardi y Pampito y aunque la comprensiva Carmen intentó incluirlos los chicos fueron totalmente ninguneados por la inflexible invitada dale Eda si Steffi y Pampito son incapaces de hacerte pasar un mal momento a los tiros mire yo tengo las amigas que me merezco son todas re locas son todas ahí arriba no más que loca está bien arriba date un gustito y ella es Eda Bustamante bien arriba la marquesina que tengo yo Eda Bustamante marquesina que arriba oba loca de mi vida ¿cómo anda el heavy? ¿qué dice? re heavy re jodido Marcelo vamos sentando vamos sentando chicos no este este es un lugar mi amor vamos a repetirla vamos a repetirla vamos a repetirla no estés el porta tres carajos apá ¿vos querés compartir con los chicos o preferís no yo con vos sola me encantó con los chicos abro frente y yo no abro frente ¿cómo? ¿vos querés compartir con los chicos o preferís no yo con vos sola con la producción tampoco te enojes para nosotros es un lujo siempre tenerte no parece uy si enojada no se le miente a los invitados no se los traiciona y no se les cambia las condiciones una vez que los sentaron es tal cual cuando estoy alguien frente a alguien muy poderoso pero los chicos se cuidan no igual no me interesa mi hijo me diría yo me cuido yo sola yo me cuido sola se nos está complicando un poquitín la noche ¿te meterías en el hotel de los famosos? ¿harías eso cuatro meses encerrada? ¿qué tiene que ver? yo si quiero voy a una casa de comida rápida si como lento porque soy de mi recolito Marcelo ¿te gustaría? según la plata sí y yo ya hice en realidad ¿y la plata hay plata si llegas al final? ¿la final? es muy buena plata si no ¿te gusta hacer lo que me dicen? yo ya no ya no llego a los finales para conseguir algo si como te quiero yo si quiero festejo mi cumpleaños y pido cuatro deseos porque yo no sé mi re jodido Marcelo pero en eso es un juego yo hice un reality ¿así? y en el reality o sea cuando yo salí dije muy parecido al campo de concentración sin esa cuidado eh ¿sabés que nos cortaban el agua? ¿así? un día sin agua para ni para tomar ni para el baño no sé ¿qué? 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 a ver si el solidista nos puede prestar un poquito de atención de tu madre no soy yo a ver este sí me está hablando no, no, no yo años no mi amor si a vos te preocupes no, no, no ¿cuándo fue que hiciste el reality? por hijo no se acuerda no, no, no años no me interesa no quiero hablar con nosotros pará, pará, pará no te enoje pará, pará no, no me enojo en la selección no hablo más no, no me enojo no hablo más de la selección tenés toda la decisión de no hablar yo tengo la obligación de preguntártelo porque hace 11 meses como vos dijiste cerraste una puerta a la cual fuiste llamado y yo como periodista me doy la obligación de preguntarte ¿preguntás vos? ¿por vos preguntás? obviamente por mí preguntás señor operador cuando usted disponga volvemos al pecho no aporta no aporta ninguna ninguna cosa son como los adolescentes bueno, escúchame este... ¿qué? este... a la fepecha se quiere hablar Carolina ¿puedes? no, no, no no tengo nada que hablar con nadie digamos no tengo nada que hablar con nadie bueno, bueno está bien gracias Javier ¿vos querés compartir con los chicos o preferís... no, yo con vos sola ¿querés más? ¿vos consumís? ¿ves algo? ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? digo, aquí Juan Carlos Pazman estamos en vivo para América 24 vos también Pazman vos también la tenés adentro y además... Carmen, ¿puedo preguntar? sí, pregunte yo con vos sola ¿te puedo hacer una pregunta? ¿segú? 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 no, estaba hablando de la parte de la parte ¿empezamos de vuelta? ¿nos saludamos? no me gusta viste que no perdugués en cámara yo no te perdugueo papu si vos venís a mi programa creo que te sientas bien si no te sientes bien te vas, no hay problema bueno, concretado la nota pero no, ¿no estábamos charlando bien? que te vas a ver no, ¿por qué te vas a saludar? bien, papu ¿por qué te vas? por favor por favor ¿sás el canchero humana? ¡parrida! ¿sás el canchero humana? bueno, eso te va ojo, por ejemplo mi ley si le dicen ¿podés venir a un cara a cara con María Laura? ¿está pautado así? está bien ahora, si te cae para mí, ¿no? te cae un invitado mirá, quisiera hablar con vos solo yo digo yo terminamos acá claro te queremos mucho te respetamos mucho pero John no lo permitiría con John Milton la hizo levantar a Steffi con esta igual Steffi no se puede levantar desde que la agarró John Milton no, no no la hizo levantar perdón ella sintió que estaba incómoda le dijo no hay ningún problema querés no compartir la nota ¿qué quiere decir? le dijo andá, andá pero igual está bien lo que hizo Carmen le dijo está bien hablá solo conmigo y después sí le dio pie a Steffi para que pregunte ya de antemano ya de antemano Edda igual ya de antemano Edda le había pedido a Carmen no hacerlo soy la Edda estás igual igual estás para ir a lo de Laurita total la puerta de Edda Bustamante yo creo que creo que tienes que ir al bendita premium a hacer de Edda Frankito llévate la bendita premium haciendo de Edda Bustamante ahí tiene los parecidos sí ya sé por eso te lo digo soy la Edda Bustamante no chicos hice socios Ron estás igual no sé no es la primera vez que pasa pero por qué lo hace o sea qué le tiene tanto miedo qué le pueden preguntar ponele que Steffi y Pampito son más picantes Carmen es más anfitriona es buena entrevistadora yo la amo a ella pero por ahí Steffi te sale con una cosa y digo bueno no vas Beto si vos no te querés enfrentar a un panel picante no vas al programa si vos vas al programa tenés que respetar al equipo de trabajo a la conductora y a los panelistas y también la presión tiene que decir si venís van a estar Carmen Steffi y Pampito era una estrella Edda fue al programa de Carmen y solo le interesaba hablar con Carmen no habrá visto nunca el programa cuando vio que estaban Pampito y Steffi dijo no no yo vine al programa de Carmen no es una estrella lo puede pedir si se lo dan se lo dan pero Edda ha contestado reportajes terribles solita con cinco tipos no tiene problema ya no quiere más no pero además con todo el respeto a la trayectoria Edda Bustamante discúlpenme tampoco es Olivia Newton-John pero nena vos ahí tienes una canción que es la edad no yo con todo el respeto por la trayectoria pero chicos vas a un programa son dos panelistas si vos contestás bien te tratás bien tiene un tema hicieron un tema Olivia Newton-John no no Olivia Newton-John no es Luciano Castro Miralo el mismo día es una mezcla de Luciano Castro y Moldaski con el actor de juego no sé a mí porque no es la primera vez que pasa los compañeritos allá quietitos mirando la cosa mientras ocurre no me gusta igual hizo la gran Pagani Pampito que hablaba bajito igual salía salía tiene el micrófono sabía que salía al aire pero Pagani le sale de pedo él lo hizo Pagani no entendió todavía Pagani todavía no sale cuando decidís poner prueba tus límites no hay nada que te detenga por eso también pusimos a prueba nuestra tecnología con la nueva fórmula 72 horas de protección superior 72 una cosa si yo estoy nombrando Rexona no me pongas Roxanne es parecido es parecido ven es que es disléxico yo entiendo la buena onda del corcho por musicalizar porque a él nos lo obligan está fuera de convenio sí le pone de más lo fuerza un poco ya demasiado forzado el corcho tiene que parar mirá Roxanne ya me acomodaste igual Rexona Rexona no te abandona Rexona un poco eh Rexona 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 bueno escuchá te sentís sin fuerza sin ganas diez man miralo bien especialmente formulado con ZMA que 11 grados fin de semana mínima de 4 de 5 abrílense porque además hay mucha gripe y demás gracias a sos vos jeans por los jeans de hoy y a de los cojones como siempre mirá lo que tenemos Feynman contra los pibes el resumen de la semana de Milton con todos los personajes bendita premium que es de hoy un clásico uno de los segmentos preferidos de la gente mirá todo lo que tenemos de acá a las diez de la noche quédate dos minutos escuchen escuchen y te digo una cosa aunque te caiga mal entre los que están tomando el colegio está mi hijo ¿en serio? ¿vos le permitís tomar el colegio? bueno a mí me parece que si quiere tomar el colegio ¿qué quiere que te diga? ya está por cumplir la mayoría de edad no bueno pero está en quinto año está en quinto año pero para eso están los padres para decirle a los chicos esto se hace esto no se hace ah vieron lo que está presentando Liliana una nueva línea de calefacción interior y exterior para disfrutar el invierno adentro y afuera averigua bien a donde quieras potencia, diseño, funcionalidad para subirle la temperatura a todos tus espacios y no morirte de frío en este invierno que empezó ayer dice que no apá ya arrancó Super 7 fregarme todo que quiero apostar por el más grande ingresando acá mirá bien Super 7.bet.ar podés apostar por tu equipo favorito jugar a la ruleta a todos los slots por supuesto Super 7 es tu sitio de apuestas Feynman Ninsi chicos de Nación de Buenos Aires Feynman a ver cómo quedó estudiantes revuelta y toma de colegios es la fórmula química ideal para que el bueno de Eduardo Feynman estalle y si a esto le sumamos el condimento secreto extra de Mercedes Ninsi casi casi defendiendo la protesta podemos gritar bingo pero la cosa no termina acá ya que a modo de remate con sonido de redoblantes y todo se suma Johnny Viale y ahí la catarse contra los colegiales es completa me puedes dar la foto por favor la Nación el enojo de Eduardo Feynman con Mercedes Ninsi porque su hijo participa en la toma del Nacional Buenos Aires mira todo lo que se dijeron y te digo una cosa aunque te caiga mal entre los que están tomando el colegio está mi hijo en serio vos le permitís tomar el colegio papá bueno a mi me parece que si quiere tomar el colegio que quiere que te diga ya está por cumplir la mayoría de edad no bueno pero está el quinto año a mi cacho pero para eso están los padres para decirle a los chicos esto se hace esto no se hace como dirían en el barrio se pudrió todo se picó mal Eduardo yo no estoy de acuerdo con las tomas nunca lo estuve mis hijas más grandes también participaron de las tomas es un poco el folclore también del colegio a mi papá si yo llegaba a tomar el colegio me pegaba una patada en el culo que me llevaba de patadas en el culo a mi casa alto mensaje tiraste perrito malvado tomar un colegio es una cosa muy seria no es show yo te digo una cosa a la gente no le gustaría que no se nos discute tampoco si ustedes dicen que los techos se caen que las ventanas están rotas y que tienen otros problemas edilicios sería bueno que la sociedad vea que efectivamente es así la gente está harta de nenes mentirosos ¿por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? yo creo que debe ser el peor momento de la educación argentina no, no puede ser si es una barbaridad están tomando otra vez el colegio nacional buenos aires bueno mirá me parece que de esta manera no sé si estaría bueno que sigamos hablando se acaba de aprobar por unanimidad después pagarán digamos dejan la toma porque el boliche el viernes no, no sí, obvio, obvio sábado también vamos el boliche el domingo nos tomamos unas birras alto virgo acabas de decir que están violando una ley tomando el colegio son tus propias palabras de esta manera sí, son mis propias palabras son tus propias palabras te agradezco mucho la confesión eso se llama confesión ya, déjame de joder y después el lunes no, el lunes no sé si, porque por ahí es feriado no, feriado no por ahí volvemos la revolución se suspende feriados y fines de semana obviamente de la única persona en el mundo que no pudo esperar semejante barbaridad es usted y si llueve y si hace mucho frío también ahora es impresionante otra vez volvemos con la misma historia del piquete en los colegios otra vez dale, ponelo está pasando por encima el órgano de gobierno del colegio y la institucionalidad del colegio no me digas niña por favor tengo 18 años niña este el colegio buenos aires depende del rectorado ¿eso lo sabías? de acuerdo sí, sabía que depende del rectorado conozco el estatus legal del colegio pero también conozco que hay órganos de gobierno y conozco que hay una institucionalidad vigente todo adentro nada afuera se llama eso ¿cuántas veces dijimos al colegio se va a estudiar ¿cuántas peleas? vos tranquilate tranquilate hoy te escuché con Mercedes Nils y discute ¡ay boludo! y te digo una cosa aunque te caiga mal entre los que están tomando el colegio está mi hijo ¿en serio? ¿vos les permitís tomar el colegio? y nos contestó es un problema de los adultos coincido que permiten que hagan esos 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 piquetes escolares observá es una persona que se queda libre del colegio nacional de Buenos Aires ¿va a otro colegio? no automáticamente expulsada no, expulsado no no, expulsado no si no si no te da el bocho para estudiar si no te da el bocho para estudiar te vas a otro colegio este es un colegio esto es un reduccionismo mamá qué quilombo se está armando por toda la estamos formando piqueteros ¿qué dice? con el mayor de los respetos lo que voy a decir estamos formando repositorios de supermercados ustedes se tienen que arrepentir porque yo no hice nada de eso usted no puede decir hay que educar para el amor hijo de puta guardará todavía Eduardo su foto del viaje de egresados a Bariloche o la habrá quemado con querosene barrida bueno yo he tomado un par de colegios ¿sí? o en el colegio ¿y no te retaban? ¿eh? tus padres ¿no te retaban como a Eduardo? ¿te dejaban tu papá? ¿te dejaban? siempre me dieron libertad bueno Eduardo no confiaban en mí confiaban en mí y en mi criterio claro pero es lo que hace Ninsi con sus hijos o sea si bien ella puede estar o no de acuerdo con lo que están haciendo a sus hijos pero ella le da la libertad de poder hacerlo no, pero espera disculpame el folclore no es un folclore del Nacional Buenos Aires tomar el colegio ellos lo están tomando por un motivo me parece muy interesante no es una puerta sin pintar claro no es un techo medio que se le cae la pintura es un profesor de educación física al que muchísimos destacan como un tipo violento y hasta una supuesta amenaza contra uno de los alumnos y una persona con una condena en suspenso por abuso sexual Ninsi dice que es folclórico me parece que no es folclórico de Eduardo lo que es folclórico es que los chicos en general de Nacional Buenos Aires son chicos como muy combativos con muchos recursos porque de hecho cuando hablan y que forma parte de la toma del colegio un poco de la impronta de ese colegio siempre son causas justas me parece en este caso ni hablar para mí siempre es un placer escuchar a un chico que toma un colegio ¿por qué? si están preparados tienen discurso y saben explicarlo es maravilloso ahora me impacta el estamos formando repartidores repositores o repositores de supermercado ¿qué tendría de malo ser repositor de supermercado? es lo primero que se me ocurre ¿qué tiene de malo ser repositor? ahora yo insisto a veces los mayores los docentes no dialogan con los chicos si vos tenés gente piola que dialoga bueno ¿cuál es el grupo que está al frente de los que están vengan? ¿qué les parece? bueno busquemos otra forma de protesta yo entiendo la protesta es justa no suspendamos las clases vamos a hacer esto vamos a poner vamos al palacio de justicia a reclamar dejemos que el resto porque hay muchos chicos que quieren ir a estudiar y no pueden por este reclamo pero falta diálogo ¿no? están por un lado los docentes por otro los rectores por allá los chicos cuando se dialoga todo sale mejor hay que ver cómo le sale la nena a Eduardo con todo lo que lo quiere Eduardo tiene una nena de casi un año menos de un año hay que ver si en el futuro él puede decirle no hace nada de esto casi le habla con la ira lo mejor que le puede pasar a Eduardo a quien yo le tengo aprecio es que la nena cuando tenga 15 y 16 sea sea defina sus derechos tenga espíritu crítico que sea capaz de dilucidar que si está de acuerdo con algo o no y si no está de acuerdo expresarlo pero los dos todavía no tienen hijos de 18 años o de 17 vos a un chico de 17 años tampoco le podés decir no vas a la toma tiene 17 años eso es lo que decían igual no es tan fácil la cosa la autoricé porque había un violador en el colegio y le bueno pero eso es una lo tiene que confirmar la justicia eso lo tiene que decir la justicia vamos por partes pero eso estaba al tanto de todo esto vamos por partes claro bueno les mandamos saludos la extrañamos a Mecha sí Mecha breve corte bendita premium nos desparraman todo en el estudio ahora en dos minutos quiero agradecer a bendita premium que me ha permitido volver y aplaudan chicos aplaudan como dije el primer día me cerrucharon el piso o sea cerrucho con con sierra eléctrica me lo cerrucharon viejo señora Mirta Legrán elegante premium músico creador de la cumbia 210 Juan Lennon era sandro hasta la semana pasada pero ahora se transformó en un vidrio para currar mejor Franco Cacela conductor influencer músico el mentalista John Remilton hipnotizador de Carmen enemigo de Steffi y quiebra cuello con ustedes la señora Mirta Legrán gracias muchísimas gracias bueno qué emoción tan grande volver chicos después de tanto tiempo a estas mesazas yo les he dado mi vida chicos sí 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 les he dado mi vida y bueno que qué decirles ay Nachito querido que me querías mandar a los canales de YouTube te voy un montón bueno pero acá estoy en Canal 9 en esta casa fabulosa señoras y señores yo les confieso algo anoche no he dormido estudiando tu vida querido se quieren colgar pero se quieren colgar de mi fama por eso ay pero te metes en cada lío querido qué horror te hago una pregunta vos fumás droga fumando en riquetillo por los pasillos cumple a 420 cumple a 420 palo negro muy bien aplaudan 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 bueno chicos a ver si entran con la comida por favor Dios mío vamos permiso permiso buenas noches Virta qué placer te pasó Moria de estar devaluada querida no por favor mi amor hoy para tu besasa hemos preparado sopita de verduras calentitas para el fresquete mis amores y ojo con los pedos porque me vuelan la peluca sirvan sirvan disfruten todos bueno gracias pichona gracias justo me mandan a esta que no sabe cocinar ni un huevo frito Dios mío qué horror ay hablando de huevo frito suar te mando un besito enorme para vos y recordá que yo no soy rencorosa sí memoriosa querido qué bárbaro Dios mío qué bárbaro bueno quiero agradecer a bendita premium que me ha permitido volver y aplaudan chicos aplaudamos franquito querido como dije el primer día me serrucharon el piso o sea serrucho con sierra eléctrica me lo serrucharon viejo quedate tranquilito franquito mira el péndulo despacito tic tac tic tac concéntrate en el péndulo ahora duerme una linda siestita tú en tres despertarás estarás contentito con este nuevo formatito de bendita premium uno dos tres despierta ¿cómo te sentís franquito? bien mirta ¿qué haces acá en tu casa? qué lindo tenerte te abrazaría pero bueno me tengo que levantar y la toma es corta este programa es tuyo esta casa es tuya sentíte como en tu casa muchas gracias silencio chicos atrás por favor escúcheme don milton escuché hablar de usted de la torcedura de cuello puede ser que sirve para relajarme claro eso me interesa mucho permiso ahora usted estará relajadita respire profundo vamos con este cuellito a la cuenta de tres dos uno ay ay pero me dejó el cogote duro este pelado de mierda no 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 me dejaste pero no un médico un médico pero que me hizo usted querido por favor un médico pero por favor tranquila tranquila cachita digo chiquita tranquila tranquila pero pero vos ay pero me duele querido pero vos sos montaner vos sabés arreglar cuello pero comparado con este ladri yo soy un cordillón no yo no puedo creer al final sos un trucho viejo bueno yo hablo que puedo tranquilo que querés que hagas pero esa no estuvo quien te estuvo yo yo estuve yo le estuviste yo no puedo creer milton rey le estuvo doblando la voz al milton yo no puedo creer este programa se me fue que no no sé acá me dijeron que venga a cerrar el programa yo le voy a hacer vamos a cerrarlo Mirta como te ven te tratan si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan germucos, copas fritas y good show bueno bueno una mesa de lujo genial hijita elegante uno de los artistas del momento Lennon que es esto de que me hago Lennon o Sandro según los aniversarios los cumpleaños versátil milton john milton somos actores queremos actuar excelente que accidentado y ahora queremos saber cómo está el cuello de chiquita me preocupó la chiquita en el 9 franco cómo está el cuello no no está bien no hubo grandes accidentes y la atendió Montaner está bárbara y toda esa rufla que entró después de tener a Mirta no le tocó hacer nada para qué lo citaron los andros asistían y bueno Montaner hizo lo que pudo porque canta no cubra cuellos y la presencia de Moria me la podés explicar yo creo que franco ya está tenés que poner los puntos porque primero la voz ahora ordenalo porque te pasan por encima para el próximo programa me parece que vamos a rajar a más de uno no 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 si cada vez suman más tiene que entrar el resumen de Milton mirá esto yumi uy que rico yumi que buenas que están estas potecitas ahora tenés ositos y dinos llenos de gomitas yumi podés coleccionarlos regalarlos llevarlos donde vos quieras para que todos estén resumiendo hasta el kiosco a comprarlas ojo que son limitadas buscanos en nuestro instagram y bien amigos es un buen momento para hacer un repaso de los temas más destacados de la semana comenzando por supuesto por el piletazo que se mandó Alberto Samid con la china suárez efectivamente Mariano el polémico Matadife le dejó un picante mensaje en las redes a la china suárez y casi se arma un bola de lomo gay no 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 me digas que Samid y la china quedaron en encontrarse en un hotel de parís porque me hago el jare krishna mamita querida pollo escucha para mí que todos más que en un hotel de parís se juntan en una prefabricada de Villa Luzuriaga déjate hinchar las pelotas estalló el escándalo y se paró el país escuchen y graben la policía volvió a bajar al chaqueño para los vecinos de un escenario esta vez se subió para chequear el micrófono a las 8 de la noche dijeron a las 4 de la mañana y el hombre seguía repitiendo 1, 2, 3 probando a mí lo que me volvió loco esta semana es la vuelta de Walter Key Hero al hotel de los famosos ese muchacho tiene más entrada que pongan una comillaría claro que sí Key Hero entró al hotel de los famosos y dejó el auto estacionado en doble fila le dijo al policía de la esquina es un toque en 5 minutos salgo en el 2023 voy a ser candidato y por eso les quiero dejar algunas cosas claras si gano voy a prohibir todos los realities porque basta de cocinar cantar y competir en la tele y al que no le guste bala porque mi medio de transporte preferido es el tren bala en los Juegos Olímpicos lo que más me gusta es el lanzamiento de bala y en el circo mi atracción favorita es el hombre bala hablando de municiones la que anda tiroteando a todo el mundo en su programa es Georgina Barbarrosa yo le pregunto señora que le pasa le aconsejaría que se tome una botellita de líquido refrigerante antes de que le explote el chip sexual no para 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 vos me estás diciendo que no vamos a decir ni media palabra del blooper que se mandó Alberto en el acto de ayer porque en este país es imposible aburrirte Leonidas somos una fábrica de memes como mencionó recién Alejandro nuestro querido presidente la pifió y en vez de decir garganta poderosa le salió garganta profunda parece que la chicholina se enteró de esto y mandó a decir de Italia que le guardemos un lugarcito en el congreso para probar suerte de nuevo como diputada por eso les digo mis queridos chichipíos a seguir disfrutando de bendita ver muco papas fritas y good show bravo Eugenio Milton cada día mejor en su mejor momento relajándonos tenemos que ir mejor detrás de cámara han brillado ojo donde va cuídamela Edith quedate con TTI Boy y quedate con el 9 el fin de semana por supuesto gracias por la compañía que Dios te bendiga disfrutemos la vida son tres días y ya pasaron dos y el lunes volvemos como siempre chao 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 chao